El día de los 23 de junio se celebra el Día Mundial del Biblio. En este día se convivora la muerte de tres grandes publicadores de la Federación Universal. Manuel Cervantes, Isabel Cervantes, la primera iniciativa de la Ciudad de Saravega. La celebración del Día Mundial del Biblio es un segundo por la lectura. ¡Hola amigos! Hoy es el día del día, y con mis compañeros le vamos a presentar un trabajo que es tu bebé. ¡Ven! 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 ¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Connie y vengo de un pueblo muy viajano a traerles una historia a todos ustedes. Ojalá la escuchen con mucha atención y respeto. Ahora vamos a presentar a la gatita con botas que se ha salido de su cuarto y no se terminó de tirar la leche. ¡Es Gatita con botas! ¡Gatita con botas! ¡Gatita con botas! Y bueno, espero que les guste mucho y que pongan la atención en clase. ¡Hola, amiguitos! ¡Eres con las Arlequinas! ¡Hola, amiguitos! ¡Alequinas, queridos! ¡Alequinas! ¡Alguna, amiguitos! ¡Alequinas, queridos! ¡Alequinas, queridos! ¡Alequinas, queridos! ¡Es Camelucita loca! ¡Hola amiguitos! Yo soy la Lucita Loca. Y bueno, como les dije a nuestros amigos, les tenemos una gran historia con vosotros. ¿Cuál es la última, la más esperada? ¡Ella es la primera! ¡Qué linda, qué linda! Bueno amiguitos, como hoy es el día de címeros, yo hace mucho tiempo he estado preparando una historia para todos ustedes. Tengo un relevo y todo. ¡Venga, relevo, gato! Espera, espera. ¿Qué pasa? Perdona, no sé, mi cuento. ¿Por qué? Solo a las personas las ayudo. Y yo tengo un traje. Yo soy más inteligente que tú. Mentira, ¿no? No, no, no. No, no, no. Le cuento, porque la verdad es que yo. ¿Y qué es loco? ¡No, no, 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 no! ¡Queremos que cambie! No, 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 no. No, 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 no. Porque yo tengo un lobo. ¿Y las galletas? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Cállese! 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 ¡Shh! ¡Dámonos a ver si nos gusta tú! ¿Cállese? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Bailen! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!